Las colecciones de lentes de sol del verano 2019, las mejores, las más guau, Cartier, Dior, Celine, Gucci, Prada, Persol, Moscot, Vogue, Guest, en fin. Las mejores están en la óptica Estela Hinchuk y están esperando por vos. Pasá a conocerlas, aprovechá esta oportunidad. Todas las colecciones están en cualquiera de los siete locales de la óptica Estela Hinchuk. Cinco en Montevideo y dos en Punta del Este abiertas durante todo el año. Muy bien, vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado. El tema que vamos a abordar en este momento tiene que ver con los accidentes de tránsito, la siniestralidad, es como habría que decirlo, siniestro de tránsito. Le damos la bienvenida a Gustavo Greco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Muchas gracias. ¿Por qué lo estamos invitando a Greco? Porque evidentemente cuando hablamos de siniestros de tránsito, y más si tenemos en cuenta lo que son los resultados preliminares de siniestralidad del año que se fue, aparecen datos que nos plantean ir mucho más allá del debate sobre el alcohol, mucho más allá del debate sobre la fiscalización, y nos insiste en observar, digo por los números que son obvios, fíjense que la mitad prácticamente de los accidentes, el 48%, ocurren en rutas nacionales. Entonces ahí ya tenemos otro frente de análisis. ¿Qué pasa con las rutas nacionales, los caminos? ¿Qué tanto puede incidir esto en este continuo aumento de siniestros cuando estamos alejándonos cada vez más de lo que son los objetivos del diseño y de la ONU? Y decís, pero ¿por qué? Si se vienen tomando medidas que son significativamente importantes. ¿Qué pasa que los números no mejoran? Y después hay otra pregunta, y acá es donde me interesa mucho la participación del sindicato médico. Según los entendidos y los datos internacionales, se considera que una persona fallecida en un siniestro de tránsito es la persona que muere en el lugar, obviamente, pero también que muere en los primeros 30 días después de ocurrido el accidente. Y ahí la atención al siniestrado me parece que es un área bastante clave, que después nos va a dar números distintos. para uno u otro lado. Y hay un proyecto de ley bien concreto que no sé en qué estado está, que pretendía generar un sistema nacional de trauma, donde con los mismos recursos que tiene hoy nuestro sistema, pudieran ser aplicados y recoordinados para la mejor y más rápida y efectiva asistencia a los siniestrados. ¿En qué está ese proyecto, doctor? Por ahora nada. El proyecto fue elaborado por una SEB, en aquel momento dirigida por Gerardo Barrios, por la cátedra de emergencia del Hospital de la Facultad de Medicina, que funciona en el Hospital de Clínicas, con el doctor Fernando Machado y el doctor Torchansky, y el sindicato médico en su momento. Y lo que pretendía era algo que has descrito, que es reordenar, organizar los recursos existentes, la capacidad instalada en el país de tal manera que sea mucho más eficaz y eficiente en tener resultados con, bueno, lo que es un problema grave para, entendemos que es un problema grave para el país, es un problema grave mundial, ¿verdad? Pero nuestro país tiene cosas que preocupan y que nos alarman realmente, y que motivan a que estemos insistiendo con este tema. A ver, vamos a tratar de bajarlo a tierra. Mañana tenés un accidente en una ruta nacional, ¿no? Bueno, no sé, las 5 viejas, poné, y ahora justo está cortada por las intentaciones, pero poné, cualquier ruta. O sea, ¿quién te va a ir a atender primero? ¿Y dónde te van a ir a llevar? ¿Y dónde te van a ir a llevar? ¿Es el lugar donde te tienen que llevar? ¿O puede significar que te tienen que retrasladar a otro lado, con lo cual, tic-tac, tic-tac, las heridas graves, no? O sea, ¿cómo pasa hoy? Ese es el problema, es parte del gran problema que tenemos. Hoy no está determinado ni protocolizado quién te va a asistir ni a dónde te va a trasladar en un siniestro en ruta como lo que acabas de describir. Está más organizado en el sector urbano, donde hay un convenio con los prestadores privados y funciona en Montevideo el SAME 105, en el cual la respuesta ante un siniestro de tránsito es más acorde, más ajustada y rápidamente se puede llegar. Pero en ruta es un problema grave. Y justamente, de esos aproximadamente 500 muertos que tenemos, 500 fallecidos que tenemos en siniestro de tránsito en el 2018, hay un 60% que muere en la primera hora o en el lugar del accidente. Así no lo vi discriminado, pero te lo iba a preguntar, así que perfecto. ¿Evitables esas muertes? Potencialmente evitables. Porque no podemos decir que un siniestro de una magnitud tal que, bueno, tenga ocasiones, lesiones de tal gravedad que no lo salva. Aún llegando a tiempo, exacto. O sea, hay muertes que van a ocurrir. Pero bueno, se sabe, se conoce, se estudia, y por cosas que pasan en el mundo, por estudios científicos y por lo que es el análisis de la información que existe disponible, que debería estar dentro de determinado rango la mortalidad. ¿Cuál es ese rango? Bueno, justamente lo que mencionábamos en el compromiso que Uruguay asumió, como asumieron todos los países con la Comisión Mundial de la Salud, para descender la mortalidad por siniestros en tránsito a la mitad de lo que teníamos en el 2010. Entonces, bueno, teníamos 576 muertos en el 2010, deberíamos tener 278 en el 2020. Y hay una línea. Y tenemos 483. Y esa línea venía muy bien. Del 2007 para acá venía muy bien. Pero en el 2017, 2018 se quebró. Subió. Y subió. Entonces, hay que analizar y hay que pensar, hay que ver por qué. Porque no es un tema solamente de la respuesta médica. No es un tema de la alcoholemia o de... No, porque además el 90 y pico da alcohol cero. Entonces, tampoco... Que quede claro. Este tipo de cosas no dependen de una medida específica. Y acá nadie se puede poner el estandarte de abatimos la mortalidad por esto. Es si todos y todas, si todos actuamos en conjunto, si todas las medidas se toman como un paquete. Bien, pero ¿qué pasó? Que del 2017 se registra este aumento, efectivamente. Es breve, ¿no? El tema es que la tendencia quedó marcada en ascenso. Es así, es así. Y requiere medidas. Y requiere medidas. ¿Y por qué pasó? Bueno, hay varias cosas en todo esto, ¿no? Este... Podemos analizar desde la prevención y la fiscalización, que es totalmente heterogénea. Si consideramos zona urbana, zona suburbana o los distintos departamentos. Cada intendencia tiene su rigor a la hora de controlar y fiscalizar. El respeto a las señales de tránsito y la cultura del uruguayo es un problema en este sentido. Hay algo que, cuando estuvimos en el informe de la UNACER, que insistía mucho quienes están conduciendo la UNACER, que es la distracción, la irrupción del celular en nuestra vida cotidiana, permanentemente, y que las distracciones tienen que ver con eso. Y nosotros aportamos desde nuestra visión, desde los médicos, que la respuesta médica no es la adecuada cuando se produce un siniestro. Por lo que acabamos de analizar. Bien. Entonces, es todo. No es una. Es todo. Y hay que analizarlo como un conjunto de medidas. No se puede analizar la alcoholemia aislada y decir, alcoholemia cero o cero tres, y con esto está bien o está mal. No, no. Es todo el paquete. Es mucho más complejo que analizar un solo punto. Ahora, fíjense que el 77%, en el caso de los que mueren en moto, el 77% tenía el casco. Entonces, es un tema de que nos hemos achanchado a las personas y nos distraemos y nos olvidamos de ponernos el casco. No. O andamos tomando y manejando. Tampoco, porque los resultados... Ahora, bueno, bien, pero digamos, no pareciera ser esa la razón. O sí. O que al igual que nosotros, se achanchó quien tiene que hacer la campaña informativa, la insistencia desde los medios o desde las autoridades en ese llamado a responsabilidad. Lo analizamos a la vuelta. Ya venimos.